Este 9 de diciembre dio comienzo la jornada de vacunación en adultos mayores de 18 años para la segunda aplicación de la fórmula Sputnik V, así como la aplicación de la fórmula Pfizer a rezagados. 17.400 dosis fueron las que llegaron al municipio y los días de vacunación son 9, 10 y 11 de diciembre o hasta gota de existencias, lo que suceda primero, en un horario de 8 a 20 horas. Los puntos de vacunación son la cancha del árbol y el cesa valtierrilla. Para poder ser acreedor a la vacuna, es necesario acudir al punto de vacunación con el comprobante de la primera aplicación, formato de la segunda e identificación oficial INE. En el caso de los menores de 15 a 17 años que sean rezagados de la jornada de vacunación pasada, deben llevar su formato y su curva. La respuesta en esta jornada de vacunación no ha sido la esperada por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Esperan los ciudadanos asistan a vacunarse y de esta forma cuidarse y cuidar a los suyos. Con información e imágenes de Dazaep Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Elisa Medel.